Tras la inspección hecha por el ministro de Obras Públicas y Transportes, Rodolfo Méndez Mata y el presidente Carlos Alvarado, la diputada María Vitamonje confirmó que por lo menos tres nuevos carriles de ascenso se construirán en la Ruta 2, Carretera Interamericana Sur. Realmente me siento muy satisfecha con esta visita del señor presidente, el señor ministro. Bueno, estábamos viendo la Ruta 2, iniciamos allá y bueno, lo que me confirma que tanto que esperaba que es los carriles de ascenso que se van a otra vez a iniciar, hacen falta y es necesario, lo ha visto el señor presidente y yo creo que ya ahora no hay duda de que se van a iniciar. Por la importancia de estas obras en una ruta como la que atraviesa el Cerro de la Muerte, la legisladora esperaría que durante este 2020 se comience con los trabajos, dentro de una carretera en donde se está invirtiendo tanto en carpeta como en demarcación. Yo esperaría que sea este año, esas fueron las indicaciones, lo que se habló y esperamos que ya pronto no se deje de trabajar en la zona de la Ruta 2, falta todavía la señalización y pues ya estamos en eso. Esta noticia y otras inversiones en infraestructura vial es parte de la inversión que se está haciendo en el Valle del General. Muy contento, digamos, de saber que tanta obra para el cantón de Pérez Celedón, que ya no estamos trabajando únicamente los caminos como se trabajaban antes en Lastre, sino que cada vez hay más posibilidades y estamos más cerca de lo que son las faltas. Además de la Interamericana Sur, también se tocó el tema de la ruta que comunica Pérez Celedón con Dominical durante esta gira. Estamos hablando de tres carriles de ascenso más. También le comentábamos la situación que se está viviendo hasta la zona dominical y pues él también siente esa necesidad de que debemos ponerle más importancia a una ruta como es esa. Entonces estamos ya cada vez más cerca de dos puentes que necesitamos. Monge acompañó al jerarca del MOP y al mandatario Alvarado durante toda la gira que realizaron por Pérez Celedón.